Abner Adán Nolasco, de 28 años, y su sobrino Josué Daniel Baires Ventura, de 19, fueron asesinados con arma de fuego presuntamente por miembros de la pandilla 18 sureños en la colonia La Agricultura del barrio El Calvario del municipio de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán. Según la PNC, los jóvenes fueron amenazados la semana pasada porque antes habitaban en el distrito Italia, que es controlado por la pandilla contraria al lugar donde residían desde hace tres meses. Abner laboraba en el Centro Penal de Menores de Tonacatepeque como orientador.